Nena de mi vida No sabes bien cómo besarme, cómo conquistarme La noche junto a ti se llama mágica Solo verte sonreír, hace todo brillar Dime si es este amor, lo siento el corazón No me digas no, no me digas no, por favor Dime si es este amor, lo siento el corazón No me digas no, no me digas no, por favor Dime si es este amor, lo siento el corazón Nena de mi vida, entiende ya Que no hay nadie más Que no hay nadie más como tú Nena de mi vida, entiende ya Que no hay nadie más, que no hay nadie más como tú Tú sabes bien que tú te transformas en estrellita de azul Tú sabes bien cómo besarme, cómo conquistarme La noche junto a ti se llama mágica Solo verte sonreír, hace todo brillar Dime si es este amor, lo siento el corazón No me digas no, no me digas no, por favor Dime si es este amor, lo siento el corazón No me digas no, no me digas no, por favor Hoy vengo a decir que el amor eres tú Hoy te traigo flores de esta noche azul Esa sonrisa que alumbra todas mis noches Yo quisiera darte un beso que tú la sanero